¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy muy bien, la verdad es que yo estoy súper contenta como siempre de encontrarnos tú y yo en un nuevo video. Muchas muchas gracias por apoyarme siempre, también no se los había comentado, pero gracias también por el video de Katrina que les subí, sé que les encantó, gracias por tantas visitas y likes y todo. Siempre trato de hacer lo mejor para ti, para ustedes y para todos los que me ven y bueno, basta de choros y romantiqueces. En esta ocasión tengo un maquillaje lindo pero precioso, siempre les digo casi lo mismo, pero es que de verdad me encanta, está perfecto para estas temporadas de Navidad, que qué impresión, ya casi se acabó el año, más bien ya se acabó. En lo particular es la mejor fecha del año, me encanta la Navidad, las posaditas, el fin de año, bueno, todo pero todo. Y este maquillaje está muy lindo para las ocasiones de fiesta que se aproximan, así que si quieres aprender a hacer este look, este maquillaje como con un toque de cobre, cerecita, labios lindos, pues por favor, sigue viendo el video. Hola, bueno, pues vamos a empezar la piel, tú utiliza el primer que tú quieras, yo estoy utilizando este de MAC, se llama Prep and Prime, pero igual abajo te dejo la descripción de todos los productos. Voy a utilizar un poco de primer para los párpados, ya saben, para que no dure más y se vea más bonito el color. Este es de ELF, una vez que lo difumine muy bien todo, nos vamos a ir con la transición de nuestras sombras. Estoy utilizando un rubor que es como un cereza o rosa quemado, se llama Dark Cherry de Mary Kay, pero si tú tienes una sombra de este mismo color, pues qué mejor, si no, no te preocupes, utiliza un blush que seguramente hay muchos colores similares, más probables en un rubor que en una sombra, pero bueno, hazlo así o como tú lo prefieras, lo difuminamos muy muy bien, agregamos la intensidad de color que a nosotras nos gusta y nos favorezca, y una vez que aplicamos el color lo difuminamos muy pero muy bien con una brocha más gordita. Ahora nos vamos a ir con el tuque de luz central en el párpado, vamos a aplicar un poquito en el párpado móvil esta sombrita bronce o un dorado como tirándole a naranja. Yo estuve utilizando esta, se me fue el nombre, pero igual te lo dejo aquí abajito de la paleta Urban Decay 2, y la verdad que me encanta, lo vamos a aplicar muy muy bien en toda la almendra del ojo para que nos dé luz, se vea más grande y pues un poco diferente. Al principio yo como que pensé que no me iba a gustar, pero sí me fue gustando poco a poco, y bueno, difuminamos muy bien un color con otro para que no se vean como plastas o capas de color. Una vez que hicimos esto nos vamos con la parte que a mí más me gusta, que es darle profundidad al ojo con este pigmento de Gok o una sombra oscura. Este es café oscuro, muy oscuro tirándole a negro, pero yo te recomiendo que cuando apliques sombras muy oscuras o pigmentos sea de poco en poco para que no te vayas a pasar de la raya desde la primera vez y no nos gusta el resultado. Como pueden ver yo estoy haciendo como una V en el exterior de mi ojo para que se me vea más rasgado y más grande, se ve súper precioso, sí se ve muy potente, pero después lo estamos como que trabajando un poco más, o sea que bueno, ahorita aplicamos color poco a poco y después difuminamos, ok, no te preocupes. Si se nos cayó un poco de color hacia abajo no pasa absolutamente nada, sí se cayó hacia abajo, pero bueno, ahí ya pueden ver cómo se está difuminando mucho mejor, estoy rasgando el ojo, difuminando a circulitos poco a poco con una sombra peludita y gorda, tengan paciencia, no pasa nada, no se preocupen y una vez que tenemos lindo todo y difuminado vamos a replicar un poco o lo vamos como a repasar, si se nos pudo haber perdido un poco de luz con la sombra color bronce y lo que les dije, vamos a limpiar todo lo que se haya podido caer para que se vea el maquillaje aparte de más limpio, más rasgadito, con el mismo pigmento o sombra oscura vamos a estar delineando la parte de abajo de nuestro ojo pero exterior, la línea interna con un delineador negro. Yo estoy aplicando con esta sombra, perdón, con esta brocha planita, esta sombra oscura y poco a poco una línea ligera, delgada, no se preocupen, igualmente poco a poco porque si no vamos a parecer pandas y no queremos eso y sin necesidad de aplicar más producto con una brocha un poco más gordita lo difuminamos un poquito hacia abajo y esto va a hacer que la línea se vea más gruesa y difuminada sin necesidad de haber aplicado más producto, ok, entonces mejor poco a poquito y se vea sutil y bonito que todo de un jalón y nos vemos pues raras. Vamos a delinear ahora los ojos, yo estoy utilizando este alineador de Italia, súper negro, mate, me encanta, es muy fácil de aplicar y es un ligero cat eye, ya saben, un poquito más grueso en el exterior y se va haciendo muy delgadito y sutil al interior, como son mis ojos muy pequeños, bueno no muy pequeños pero son un poco pequeños, se ve mejor una línea chiquita, ok, yo ya me solté el paso de las cejas, la base y el rímer porque me han visto mil veces hacer esto, pero bueno, nos vamos ahora con el contorno algo sutil, nada muy muy cargado porque ya tenemos bastante potencia en los ojos, estoy utilizando este bronzer de ELF un poco en los pómulos para que se me vea más afinada la cara, la frente, la nariz, aquí arribita te dejo una sugerencia de mi rutina de contorno, espero que te guste, voy a aplicar un poco de color en las mejillas, es este rubor que se llama Orchid de City Color, podrían utilizar el mismo rubor que aplicamos como sombra pero creo que sería too much, entonces mejor algo más útil y natural, voy a utilizar un poquito de iluminador totalmente opcional, este es el Soft and Gentle de MAC, me encanta, se ve muy bonito en esta temporada, bueno yo digo que en todas las temporadas y ya está, una vez que estamos casi listas, yo quise aplicar pestañas postizas, es al gusto completamente pero sí te lo sugiero porque se ve muy lindo, muy profundo el ojo, como un poquito más dramático y la verdad es que le da un súper súper plus a este maquillaje, te voy a subir poco más adelante un video de cómo poner pestañas postizas paso a paso, si lo quieres ver regálame un like o dímelo aquí abajito, nos vamos con la parte final y más bonita, bueno a mí me encanta, es la parte de los labios, este tono como ciruela, rosa quemado y lo vamos a aplicar en todos, para todos los labios, muy lindo y estamos prácticamente listas, espero que te haya gustado y nos vemos en un próximo video. Bueno pues hasta aquí llegamos por el video de hoy, espero que te haya súper encantado, muchas muchas gracias por quedarte a ver el video, déjame saber aquí en los comentarios cuál es tu temporada favorita del año, la mía es navidad y qué te gustaría ver en un próximo video, a lo mejor un Spooky Eye verde, no lo sé, lo que tú quieras. Y nos vemos hasta la próxima, redes sociales, lo que usen el maquillaje y todo lo que necesitas saber te lo dejo aquí abajito. Bye.